La Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de Esteli dio a conocer los trámites migratorios que se pueden realizar en esta delegación. Los trámites de pasaporte, trámites de visa de salida de menores de edad, trámites de visa de salida de extranjeros residentes, prórrogas de estancia y tenemos movimientos migratorios, que entre los movimientos migratorios tenemos movimientos migratorios para visa de salida de menores y movimientos migratorios personales, que esto lo ocupa la gente para hacer trámites de embajada y trámites de homenajes de casa. Y también tenemos, después de los movimientos, tenemos las certificaciones de libro de hoteles. Para los menores necesitamos, bueno, para la visa de salida tenemos el pasaporte vigente, copias del pasaporte, cédulas originales de ambos padres, copias de cédulas ampliadas de ambos padres y el permiso de salida que lo hace el abogado, donde comparecen ambos padres la salida. En esta época de temporada se está atendiendo en horarios especiales. De lunes a sábado en horario normal de 8 a 5 y los domingos hasta las 2 de la tarde. Y también no cerramos ni día feriado, nada, ni primero ni 25. Estamos dispuestos a servirle a la población en cualquier horario que venga. Aquí puede hacer su solicitud sin necesidad de ir hasta Managua e incurrir a gastos. Pueden hacer cualquier trámite. Aquí, usted sabe que nuestro buen gobierno se preocupa para que la persona no tenga que hacer los diferentes gastos de ir hasta Managua. Entonces aquí tenemos que, aquí hacemos todo este tipo de trámites. Los ciudadanos valoran de positiva el realizar trámites en esta delegación, ya que son atendidos con calidad y calidez. La atención que se da es muy buena, se le pone en mente a los clientes, lo tratan bien a uno. Yo vengo a realizarse a que me hagan el pasaporte, quiero viajar a Costa Rica. Sí, muy buena, porque yo he ido a Managua y dilato mucho, entonces vengo a Esteli más rápido. Esta oficina está habilitada para atender a la ciudadanía para que realicen sus trámites de manera ágil y gratuito. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.